Al menos 700 personas fueron atendidas durante la feria institucional que se cumplió en el municipio de El Charco, en la costa norte del Pacífico Nariñense. Según el director de la Oficina para la Atención y Reparación de Víctimas en Nariño, Hubo una respuesta muy significativa porque logramos atender 700 personas, no solamente de El Charco, sino también de los otros municipios que están circunvecinos al municipio. Creo que fue significativa, gracias al apoyo de los medios de comunicación, la difusión, como ustedes se dan cuenta, estuvo presente nuestra directora nacional y sobre ese punto creo que estamos garantizando que las víctimas accedan a la oferta pública y no tengan que verse afectadas en términos de lograr su restablecimiento. Patiño dijo que en esta oportunidad los mayores problemas están centrados en la reubicación de por lo menos 40 familias que permanecen desplazadas en el casco urbano del Charco desde el 2007. Ya estamos trabajando, cuento que tuvimos la oportunidad de estar allá y en el marco del Comité de Justicia Internacional se ha solicitado iniciar con el proceso de reubicación, ya se ha formulado y se ha aprobado el plan de reubicación y estamos trabajando en la estructuración de un proyecto que permita ubicar a estas familias en el mismo casco urbano del Charco. ¿Qué tiempo se han dado para reubicar a estas personas? Estamos esperando que en términos de unos seis meses podamos lograr la reubicación de estas familias.